Bueno, estamos de regreso, tenemos temas de belleza, Jorge Loera ya está aquí con nosotros, el máster, Jorge Loera, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenos días, muy buenos días a todos ahí en casa, claro que sí, como estábamos platicando hace rato, vamos a hablar sobre color, el tema de color. Fíjate que toda esta temporada hemos estado hablando sobre el color, sobre qué tipos de color se están usando, que si ya no se usan las mechas, que si se usa, que si es el balayage, etc. Entonces aquí traemos unas recomendaciones para ustedes, para que ustedes las chequen y vean los trabajos que nosotros realizamos. Fíjate Alejandra, que a nosotros nos gusta manejar los trabajos que nosotros hacemos, muchas de las veces, ¿Mandra? Tiempo, dijiste que íbamos a regalar algo, para que tenga tiempo la gente de comunicarse. Claro que sí, entonces para que usted tenga oportunidad vamos a regalar un cambio de color, fíjate que la otra vez Alejandra regalamos el cambio de color, pero la gente no se anima. Entonces, por favor, quiero decirle que realmente a gente que le interese, porque pues va una señora y se hace nada más puro cambio de... O sea, para tapar a lo mejor la cara. Exactamente, cara, entonces realmente hoy necesito a una persona que quiera hacerse un balayage completo, donde es la degradación de oscuro a claro, para que se vea el cambio y se vea diferente. Y algo extremo, porque de veras, yo lo regalamos y la gente que de veras quiere hacérselo, no lo aprovecha. Entonces, por favor, gente que esté interesada, hable en este momento al 12, 8, 12, 62, 88 y 12, 73, 60. ¿Qué tal, eh? Eso, ya besaron, ya se los emprendió hasta coger. Entonces, para eso, hable, hacemos una rifa para que es, es completamente, fíjate, el balayage, pues la verdad está padrísimo, porque es la degradación, es lo que se está usando ahorita. O sea, ojo, también tiene que tener el cabello especialmente para este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces traen negros, traen rojos y quieren, este, ponerse... Platinado. Exactamente, como una amiga que yo tengo que se ha platinado, roja, café, y veanla como está ahorita. Entonces, no, para que no pase eso, realmente tenemos que tener consciente de que tenemos el cabello que esté trabajado para este tipo de trabajos. Fíjate, por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo, Ale, vamos a hablar acerca de ello. Fíjate, es el antes y el después. Muchas de las gentes me llegan con este tipo de trabajos donde están mal realizados, es lo que te decía, y pues la verdad se ve feo. Y aparte, deja tú que se vea feo porque están saturando el cabello y ya no pueden tener una... Cuando llegan conmigo, ya lo traen muy dañado y ya no puedo yo hacerles realmente el trabajo que ellas querían. No, y aparte, pues ya maltratadísimo. Y lo traen maltratado. Entonces, realmente yo les digo a toda la gente que vaya realmente con las personas que saben y que pueden darle opciones para su cabello. Obviamente, pues con nosotros, somos su mejor opción. Claro, claro, claro. Oye, hay que... Hablabas ahorita de un cabello en específico. O sea, ¿qué colores sí podemos traer? O a lo mejor si nos... Si traemos negro, ¿me lo puedo hacer? Mira, sí te lo puedo hacer. Pero hasta qué tono. Hasta qué tono, exactamente. Por ejemplo, tenemos que poner... Obviamente, este es un rubio platinado, este es muy platinado. No le va a quedar porque ese lo hicimos sobre una base de cabello natural. Obviamente, esta es una chica súper buena y no trae base. Es su color natural. A Hanama le hicimos la degradación. Entonces, si necesitas... Fíjate, ese es un balayash. ¿Qué hicieron? O sea, ¿ves la diferencia de los trabajos? Entonces, yo recomiendo más o menos traer una buena altura. A una altura, un 6, un 7, está perfecto. Todavía 4, 5, todavía lo podemos hacer. Siempre y cuando no te hayas puesto tanto negro, tanto rojo. ¿Para qué? Para que tu cabello no se procese. Fíjate que después de hacer todos estos tipos de trabajo, Ale, yo siempre les recomiendo... Y es básico realmente hidratar su cabello. Porque hay la hidratación. Nada del aguacate ni nada. No, yo es lo que les digo. Pues mejor el aguacate en una torta. La neta, porque pues no les va a hacer nada. Ni el aguacate, ni la mayonesa, ni la mantequilla. No sé qué tanto se ponga. Lo que sí he visto, fíjate que sí, y es muy sabido por mucha gente, que es el aceite de coco. No sé si tú lo sabías. Ese sí es bueno, lo pueden usar para cabellos procesados. Entonces, yo aquí les traigo unas tendencias de colores para que ustedes se animen y realmente vean los cambios fascinantes que podemos hacer siempre y cuando me permite el cabello llegar hasta estas alturas de color. Por ejemplo, cada uno como más moradito, más cafezón, pues a lo mejor ese puede quedar. Exactamente, porque no lleva a una altura de decoloración tan alta. Entonces, nada más necesitamos una decoloración media donde podamos ya depositar el color como violeta, rojo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es un Golden Rose. Imagínate, ese cabello tiene que decolorarlo al 100%. O sea, tenemos que llegar a una etapa 10 para que te pueda agarrar el color rosa. No, Alejandra. Algún día, Jorge, lo era. Y por ejemplo, para llegar a ese tipo de colores, tenemos que tener consciente que son colores de fantasía. Los colores de fantasía, obviamente que se me deslaban un poquito más que cuando son colores, por ejemplo, que este, que es el beige. Es lo que te decía, fíjate que a veces la gente, no sé por qué no tenemos esa cultura aquí de cuidar nuestro cabello. Obviamente, cuando hacemos un tipo de trabajo así, estamos desgastando el cabello. Sí, pensamos que ya sí queda. Desgastando. Y realmente no, necesitamos que tener un cuidado, un shampoo especial, por ejemplo, para estos rullos. Para empezar el shampoo. Un shampoo morado que te esté matizando tu cabello y no te lo maltrate. Obviamente que después de hacerte eso, tienes que tener un hidratador o un hidratante, perdón. Ese es un violeta, es un balayage, pero en entornos violetas oscuros. Y también se ve súper padre. O sea, el chiste es de que vaya y nos diga qué es lo que tú quieres o qué es lo que más o menos tú quieres para tu cabello. Y qué le va a aguantar el cabello. Exactamente. Y qué le va también para su tipo de piel. Muchas de las veces tenemos la costumbre de que, ay, es que estoy muy morena y no me quedan los rubios. Obviamente hay que saber qué tipo de rubio vamos a ponerte. Porque si te ponemos un rubio dorado, no te queda el rubio dorado, te ves más morena. Entonces tenemos que darle algo de luz. Por ejemplo, los platinados. Los platinados, si te fijas que Rihanna se ve padrísima. Ay, me estoy. Se ve padrísimo. A ver si lo pueden parar tantito ahí porque la verdad, fíjate, para llegar a este tipo de colores, la verdad está un poquito difícil, más no imposible, tanto que la chica también se cuida su cabello y lo está tratando de conservar esos colores que son los platinados. Ella tenía una altura más o menos un 6 y llegamos hasta un blanco. Pues ese es un blanco blanco y traía un cabello hasta aquí y le pusimos extensiones. Entonces esos son realmente los trabajos que nos deja a mí permitir y que la gente nos conozca más para que vean que no nada más puede salir en Instagram porque a veces llegan y me dicen, ay, es que lo vi en Instagram y no me quedo así. Obviamente no porque todo tiene una técnica y realmente la técnica, pues no cualquiera. De verdad, no cualquiera y tenemos que tener consciente de eso, de las capacitaciones. Y también que utilizas especiales, ¿verdad? El producto, eso también tiene mucho que ver. Fíjate que últimamente, Alejandra, te voy a hablar un poquito de eso. El producto es un decolorante que es a base de aceites, donde el aceite me permite decolorar un poquito y no me maltrata el cabello. O sea, al momento de estarlo teniendo, me lo está hidratando. Entonces tú dices, ah, qué raro, ¿por qué menos si me lo está deshidratando, me lo está hidratando? ¿Tú sabes cómo? Entonces para este tipo de trabajos manejamos ese tipo de decolorantes. Obviamente que todos estos aditivos, pues, nos vienen a favorecer a nosotros porque son herramientas que nosotros tenemos para darle al cliente diferentes tipos de opciones, diferentes tipos de trabajos y obviamente cuidarle su cabello. Oye, porque mira, por ejemplo, ese se ve súper seco. Sí. O sea, ya más allá de la técnica ves el cabello y está seco. Imagínate cómo lo trae, o sea, pero técnica y lo trae feo el cabello. Realmente no se vayan con cualquiera, sí cuidan su cabello, traten de cuidarlo, de hidratarlo y de ir con gente que realmente sepa y que les pueda trabajar su cabello y les pueda dar una seguridad, una garantía de lo que ustedes pueden tener. Porque imagínate, o sea, tu cabello, la neta del cabello es el que luce. Muchas de las veces cuando yo voy a una parte, luego, luego, me dicen que te fijas en el pelo. En el cabello. Sí, de verdad, en el cabello, ya nomás empiezo con el cabello y empiezo a verlo. Luego, amigas, sí, ya sé, no me lo he retocado, me dicen. Y es que inconscientemente es lo que haces, o sea, realmente, si traes también una buena técnica de color en el cabello, pues realmente porque luce bonito. Te ves arreglada siempre. Así es. Entonces, pues de verdad, yo los invito para que vayan y nos conozcan al salón. Próximamente te estoy platicando que tendremos unas áreas exclusivas, por ejemplo, un área de novias, donde está quedando padrísimo, estamos renovando, porque siempre dicen renovar o morir, y por la verdad a mí, yo quiero renovar. Yo me quiero renovar. Entonces, ahí para que vayan y nos visiten ahí al salón, estamos atendiéndolos a ustedes personalmente para este tiempo de graduaciones, que las graduaciones ya vienen, este... Pues ya, ya están aquí, ya están las bandas y todo. Ya empezamos a maquillar. Y realmente, Alejandra, traemos unas técnicas de maquillaje fabulosas. Realmente yo me estoy capacitando, como te digo, para poderles brindar un mejor servicio a ustedes y pues aquí está el resultado. Yo, la neta, estoy fascinado con Ale, porque puedo hacer lo que yo quiera con los ojos de ella y pues fascinante. Me agarra como quiere. Y sí, aparte. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos manejar un contraste tanto en azul como en rojo? ¿Sí sabes? O en colores de otras. Hoy me quedo muy colorida. Exactamente. Entonces, dije, pues esto me permite para hacer algo diferente y que no se vea igual. Igual, este, tenemos los delineadores, el delineado, que ahorita hay un chorro de delineados, ya la de ángel, a la de murciélago, este, unos delineados que salimos hasta acá, literal. Sí. Y la verdad, se ve muy padre. Entonces, son, atrévanse. Yo es lo que les digo, atrévanse. Mira, amigo, compañero, ciérrate con mis ojos para que vean el delineado. Para que vean el delineado. ¿Cómo va a estar hablando del delineado? El ala de ángel. El ala de ángel. No le lo vea, oye. Y va esfumado, así se le llama, es esfumado donde va la parte inferior y se ve padrísimo porque te hace el ojo más grande, si te fijas, te lo abre, en lugar de que se vea más chiquito, te va abriendo tu ojo y se va viendo más padre. Espérame. Vamos a ver qué nos... Deja que le indiquen para hacerles ojitos. Oye, es que la verdad es que estamos acostumbrados, o era así como las mujeres, siempre el delineado, pues nada más de rayita, y ya con eso y batallamos muchísimo, y apenas habíamos aprendido cuando ya llegaron nosotros. Ya llegaron, ya es que tenemos que estar al día, le tenemos que estar actualizándonos, traemos diferentes tipos de maquillaje, lo que te platicaba la otra vez, la otra vez ¿te acuerdas que te dije, te hice un qué? A ver si te acuerdas. Un creepy eyes. Un creepy eyes. Bueno, por ahí ibas. Ese también, pero ¿te acuerdas que te hice un halo y te dije, diles que es un halo, es donde traes más iluminado tu párpado móvil y se ve padre, o sea, también hay que saber qué tipo de maquillaje te queda para tu evento. Para tu evento, para tu graduación, entonces vaya y visítanos y se vas a dar cuenta de todas las novedades que tenemos para todas ustedes. Oye, a lo mejor me estoy moviendo mucho ahora ya. Deberan de ir ya apartando de la cita porque sí se satura. Quietecita, quietecita. Oye, mira, también ya tenemos por aquí los papelitos, Jorge. Ayúdame a recibirlos. Claro. Están de tu lado. Para la persona que se ganó lo que es el color, recuerde que bueno, pues aquí está. La única especificación que yo les voy a pedir es que se dejen hacer realmente el trabajo y que el cabello me permita también trabajar el efecto que nosotros queremos manejar, ya sea un rosa, un morado, un... Sí, sí, sí. No, obviamente tampoco, ¿verdad? Que bueno, también va dependiendo de la personalidad de la persona, ¿verdad? Exactamente. Como yo les decía al principio que yo empezaba a venir, que yo la checaba de abajo arriba y ya veía qué es lo que le podía poner o... Sí, pues qué es lo que le va a servir. Exactamente. Entonces, bueno, pues mucha suerte a todas por haberse comunicado y vamos a sacar un papelito. Tú, Alejandro. A ver, a mí me gusta este. A ver, vamos a ver. Ándale, mira, no lo puedo abrir. Mira, la ganadora es María de la Luz Elena Martínez. Muchísimas felicidades. Te hago entrega ya el papelito María de la Luz. ¿Qué? Martínez. Martínez. María de la Luz Elena Martínez. María de la Luz Elena Martínez. Muchísimas felicidades. Que te llame, ¿verdad? Sí, que nos llame al salón al 811-5756. Ahí vamos a estar esperándola y que recuerde realmente que se quiera hacer un cambio. Se ve muy guapo. Y luego nos traes fotos. Claro que sí. Por eso te digo, no puedo traer porque la otra señora que se lo ganó la otra vez, el de las madres, ¿recuerdas? Era un tinte parejo. Y la verdad, pues, no se ve cambio alguno. Oh, no. Vea, aprovecha, aprovecha y aprovecha. Aproveche que es gratis y que Jorge López se lo está regalando. Te encontramos, Dolores del Río, entre... 105A, entre apartado y regato. Entre apartado y regato. Ahí está. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, nos está todos en casa. Vamos ahora con Aron, vamos a ver qué tiene después de la pausa.